Ahora la crisis origina afuera y nosotros no rescatamos a los de arriba. Querían eso y hasta me planteaban de que pidiéramos crédito. Dije no, porque diga mi dedito. Y ahí están diciendo que sí, que aumentó la deuda. Pues sí, aumentó la deuda con relación al Producto Interno Bruto, porque si cae la economía es menos el Producto Interno Bruto y la deuda sí aumenta, pero no es por contratación de deuda nueva. O deuda adicional. Entonces, todos los países, o casi todos, lo que hicieron fue contratar deuda. Hasta les aplaudían a los presidentes, a los primeros ministros, porque iban a los bancos de Europa o bancos de Nueva York y les daban y les daban y a repartir, y ni siquiera al pueblo. Y son deudas públicas. Y hemos dicho, la deuda particular, si nosotros pasamos a mejor vida y tenemos deuda, ahí se acabó. No se le heredamos a nuestros hijos. Pero la deuda pública sí, esa se hereda.